Para resolver algunas cuestiones y, a ver, cambiar mitos por realidades, ¿no? El primer mito sobre la cuestión es que adoptar en Argentina y en Tucumán, por supuesto que es donde estamos, es realmente un proceso muy complejo y muy prolongado en el tiempo. ¿Cuál es la realidad al respecto, doctora? Bueno, la realidad es que nosotros no podemos hablar de tiempo porque siempre son relaciones humanas, dependen de un montón, de un montón de factores. Entonces, lo importante es que tenemos el foco puesto en el niño, la niña o el adolescente que se encuentre en estado de adoptabilidad. Y de eso dependen los tíos que se resuelva una cuestión de adopción, ¿no es cierto? O sea que todos pueden ser muy diferentes de acuerdo a la situación que se vive en ese niño en particular. Que se trabaja primero por la dirección de niñez, tratando de conservar al niño en la familia, en la cual ha nacido, en su familia de origen. Y si eso no es posible, como una excepción, el niño es declarado en estado de adoptabilidad y empieza el trabajo y el camino de la búsqueda de familia para ese niño. Claro. Doctora, nos gustaría especificar ahí lo que es estar en estado de adoptabilidad. Es decir, ¿no tiene que tener nadie con su sangre, por decirlo de alguna manera, que pueda servir de tutor para que recién sea declarado como capaz de ser adoptado? Claro. Esas son instancias que, como les digo, cuando llega un oficio al registro de postulantes a la adopción, ya están resueltas por el juez interviniente. El juez ha agotado todas las medidas, junto con un equipo de trabajo que también pertenece al Poder Ejecutivo, la Dirección de Niñez, todas las medidas pertinentes para tratar de que el niño se quede en su familia ampliada, su familia de origen. Porque ese es el derecho, es uno de los derechos que tiene el niño, niña o adolescente, que es el de permanecer en su familia de origen. Si eso no es posible, el Estado tiene que buscar una nueva familia para él. Ese es el derecho que tiene, y no de vivir en una institución, por supuesto. Claro, claro, claro. Hay otra cuestión, doctor, usted nos va a contar si sucede o no, pero por ahí está, o escucha decir algunos, como que van a buscar adoptar, pero con ciertas características particulares, como si fueran a elegir algo al supermercado. ¿Eso ocurre realmente o es un mito también? Bueno, nosotros para iniciar un proceso de inscripción, sí pedimos algunas pautas, una ficha que los interesados deben llenar en el registro, a donde hay ciertas particularidades como tratarse de hasta qué edad tienen disponibilidad optiva, para qué sexo, si aceptan hermanos o no, y que sí, es una ficha controvertida, ¿no?, que a nosotros mismos también nos hace ruido, y por eso en una primera instancia les aclaramos a los interesados que se hace al solo fin de que ellos, de que tengamos una orientación de la disponibilidad con la que ellos se presentan a inscribirse en el registro. Esa disponibilidad, después de todas maneras, es trabajada por el equipo evaluador del registro, que es un equipo compuesto interdisciplinario, compuesto por trabajadoras sociales y por psicólogas, en donde se evalúa cuáles son realmente las capacidades parentales adoptivas de la persona que quiere inscribirse. Podría dar lugar o pensar en una codificación del niño por el hecho de que ellos ponen en las fichas hasta qué edad prefieren, si es sexo femenino o masculino, pero esa codificación en realidad no se lleva a cabo porque no es que están eligiendo y que después se van como en un carro de supermercado con el producto que ellos han seleccionado. Eso no ocurre de ninguna manera. Eso después tiene todo un proceso en donde se respeta absolutamente al niño como sujeto de derecho. Hay que quedar claro de que las intenciones es el deseo de maternar, paternar, el deseo de ampliar la familia, lo que los impulsa a llevar ahí. Es uno de los requisitos y de las herramientas que debe tener una persona que se inscribe en el registro, pero son muchas más, de hecho, es muy complejo. La adopción tiende a romantizarse, tiende a considerarse una obra de bien, no es nada de eso. La adopción es simplemente el derecho que tiene un niño, una niña, un adolescente, de vivir y de desarrollarse dentro de una familia, una familia que cubra sus necesidades afectivas y materiales. Eso es un concepto que está como una innovación en donde el Código Civil de la Nación no conceptualiza, respecto a adopción se conceptualizó para que quede claro qué es la adopción y de quién es el derecho. Es decir que ese derecho debe ser cubierto por el Estado, que ya un niño que ya tiene sus derechos, he dicho, valga la redundancia, vulnerados, que ha sido separado de su familia porque no ha recibido los cuidados necesarios, bueno, el Estado, a través del Poder Judicial y de la sentencia dictada por un juez competente, un juez de familia, el niño expuesto en situación de adoptabilidad. Y ahí empieza el trabajo de la búsqueda de familia. Doctor, ahora usted nos mencionaba que, bueno, obviamente hay todo un proceso, pero conociendo que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su propia identidad y que quizás su historia de origen biológico puede llegar a ser doloroso, ¿qué hacer en esos casos? ¿Habilitar el espacio para hablarlo con los niños? Antes se decía que no había que contarle cuál era su historia pasada, ¿qué es lo recomendable? Bueno, de hecho, es una de las obligaciones que marca el Código Civil a los guardadores, a los padres adoptivos, es el de hacer conocer a los niños su origen. Hay que hacerlos conocer. Si es verdad que hemos pasado, la adopción ha tenido una evolución importante en el tiempo, no hace tantos años atrás. Estoy hablando de una evolución que habrá empezado más o menos en el año 2003, 2004, antes de la reforma del Código del año 2015, ya empezamos a cambiar la mirada en buena hora y a mirarlo al niño como el sujeto principal de la adopción. Antes no era así, de hecho, antes la adopción se consideraba un derecho de los adultos a tener hijos, de los adultos que no podían tener hijos biológicos a tener hijos. Hoy la mirada con un proceso de evolución en el tiempo que ha ido evolucionando paulatinamente es considerada la adopción como debe ser considerada, el derecho del niño, ¿no? A contar con una familia y desde ese punto de vista el proceso de selección y todos los agentes que trabajamos, los operadores que trabajamos con adopción, es ahí a donde tenemos puesta la mirada. Incluso nosotros que somos registros de postulantes a la adopción, el trabajo más importante que hacemos en el registro es el de preseleccionar legajos para ser enviados a un juez, al juez competente cuando un niño, niña o adolescente está en situación de adoptabilidad. Los legajos que nosotros enviamos son los más compatibles para ese niño. Para eso tenemos reuniones con el equipo técnico del instituto a donde el niño está viviendo, que es quien nos cuenta cuáles son las capacidades, las características, las necesidades de ese niño y en base a eso buscamos postulantes en nuestro distrito, los más compatibles y esos son los que mandamos. Me parece muy importante, doctora, lo que aclaró, ¿no? El cambio de perspectiva sobre cómo se contemplaba la adopción, ¿no? Con un derecho del niño y no un derecho de las personas a ser padres. Porque en el mismo Poder Judicial, no en caso de adopción, pero por ejemplo en la disputa entre padres también se creía que era derecho de ellos el tener, por ejemplo, el poder ver o no a sus hijos. Y en realidad es un derecho de los niños el poder ver a sus padres. Exacto. Poco a poco el niño se fue posicionando en su lugar de sujeto de derecho, ¿no? Un niño objeto que pasaba de un padre al otro, en el caso de los padres, de los niños que tienen cuidados parentales y que sus padres están en conflicto, o de un niño que estaba en estado de adoptabilidad y por medio de un listado, por orden de prelación, era entregado a una familia sin considerar si la familia era conveniente o no para él. Era tremendo, ¿sí? Este cambio... Es importante que haya cambiado esa perspectiva, ese paradigma. Doctora, por último y para ir cerrando, ¿en el registro tucumano hay muchos niños en condiciones de ser adoptados? En este momento pedí que me esperen un minuto para atender la nota, porque estoy en una audiencia de selección de legajos, que está desarrollando en despacho con personal del equipo técnico de la dirección de niñez para la búsqueda de legajos para un proceso determinado. Y son procesos que tampoco manejamos números, no podemos hablar de muchos casos, yo solo puedo decirle que tenemos 117 postulantes inscritos en el registro, ese sí es un número exacto, que tenemos 33 interesados, pretensos postulantes, que están siendo evaluados en este momento para ver si se incorporan o no en el listado de adopción, si tienen capacidades parentales adoptivas. Pero respecto a los niños que están en el estado de adoptabilidad, no es, digamos, el oficio que llega del juzgado comunicando el estado de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, es trabajado de manera inmediata en el registro. Entonces no es que tenemos una lista de niños que están en el estado de adoptabilidad. Sí, por supuesto, existen casos complejos, como ese que se está difundiendo a través de un video, en donde sí los tenemos trabajándolos, donde no se los trabaja de manera inmediata por la complejidad del caso, ya sea por las cuestiones de salud o por la edad, ya hablamos de adolescentes, o porque es un grupo numeroso de hermanos que deben ir a la misma familia. Entonces sí, esos son casos que a lo mejor, que en este momento tendremos unos 6, 7 casos, de niños con problemas graves de salud, y en los que vamos a ir a lo mejor tomando esta misma modalidad del video que se ha realizado en este último caso que ustedes han podido ver en los medios, en las redes sociales, que ha sido una innovación del juzgado de familia de la primera nominación, que ha aceptado la sugerencia de este equipo técnico de trabajo de buscar más alternativas para buscar familia en los casos complejos, tratar de llegar a la sociedad, a la comunidad a través de un video que humanice más el caso, la cuestión que tenemos para buscar familia para estas dos hermanas en este caso particular, ¿no? Bien. Doctora, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. No es nada. Gracias a ustedes por interesarse en esta temática. Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora Silvina Miguel, secretaria del Registro de Adopción de Tucumán.